Si te interesan los halos de luz, hoy yo tengo un video test sobre uno de ellos que te voy a mostrar y te va a gustar. José Miguel de Tendorpín, luego de la intro te lo muestro. Los halos de luz están de moda y aquí tengo un real test de cuál es su efectividad, tanto para fotografía como para video, si se puede usar en oscuridad, si se puede usar en claridad, todo eso te lo traigo aquí. Y la primera prueba la estás haciendo ahora. Aquí estoy fijando mi alto de luz y se ve todo súper, súper, súper cool. No tengo ninguna de mis luces encendidas, dígase las principales, solo la del techo. Así que voy a proceder ahora a apagar la luz del techo para que tú veas cómo se ve. O sea, básicamente no hay diferencia y simplemente si la quiero un poquito más clara, la subo un poquito más y listo. O sea, al principio no te puede asustar porque tú vas a decir, pero vean que esto no luce tanto. Pero como es un soft light, una luz suave, esa es la idea de que no alumbre tanto, pero esos estrellitos, que solamente la magia del ring lo hace, es como que se hace que todo se vea perfecto. O sea, yo me veo como si fuese una estrella de cine. Yo lo soy, pero no tanto. En verdad yo no soy estrella de cine, pero voy en camino. Ustedes me entienden. Y miren cómo se ve, o sea, se ve súper cool. Voy a apagar la luz de atrás para que ustedes vean. Así se ven sin las luces decorativas y aún se sigue viendo muy bien, de buena calidad. Se ve todo el contorno. Si quiero más luz, simplemente prendo y se ve como quiera igual. O sea, se ve bonito, pero no me gusta el black and white porque me gusta darle personalidad al canal con mis luces de colores. Pero así me encantaría trabajar, o sea, se ve súper chulo y me encanta. Me encanta para video, me encanta para video. Ahora te voy a mostrar cómo yo me vería si me acerco más a la cámara porque estoy a una distancia un poco lejos y se ve bien. Vamos a ver cómo se ve cerca. Y así se ve la imagen cuando uso la cámara cerca del ring light. En verdad se ve súper cool porque se ven todos los detalles de mi piel y se ve todo más vivo, más lindo, más tallado, más nítido. Un punto muy importante y es en relación a este. Ten cuidado de no salir en cara con la cara en bruto porque se notan todas las imperfecciones y todas las cosas que tú no quieres mostrar. La batería en la cara, usa un poquito de maquillaje si es tu preferencia, pero no se va con la cara en bruto porque se ve todo, 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 todo lo que tú no quieres mostrar en cámara. Así que ten eso muy pendiente. Otra cosa súper cool es ese pequeño arito que se forma en los ojos que está súper de moda y muy en tendencia. En verdad no soy muy fan de este, pero no está del todo mal. Pero dime tú qué piensas. ¿Te gusta? Déjamelo en los comentarios. Al estilo Instagram Viva. Así se ve el Real Night con las fotografías. Aquí se ve de lejos. Aquí se ve de cerca un poco más planificada. Y así se ve la cámara de video del iPhone de cerca. La cámara principal del iPhone X de cerca. En verdad que está ahí al máximo. Vamos a ponerla al mínimo. Aquí se ve como está al mínimo. Aquí se ve como está al máximo. Cambio de temperatura. Ahí se lo pueden apreciar. Y me voy a poner ahora en posición de grabación normal. Para que ustedes puedan ver. Esta es mi posición de grabación. Y vamos a ver el cambio de luz. Baja. Y alta. Temperatura. Temperatura. Y te pueden apreciar. Super caliente. Y super fría. Todo super cool. Ahora vamos a invitarte las fotografías. Disculpa que el video sea tan largo. Pero el objetivo de este es que tengas la mejor y más real experiencia de usuario. Que te permita estar más consciente sobre tomar la decisión de comprarlo o no. Bien señores. Y así se ve la cámara frontal del teléfono iPhone X con el ring light. De verdad se ve muy chula. Es muy cool. O sea. Se ve todo detallado. Me encanta la calidad. Ustedes pueden ver. Se ve de cerca. Voy a alejar un poco más para que ustedes puedan ver de lejos. Esta es la distancia de la cual yo regularmente grabo. Y se sigue viendo igual de bien. Vamos a regular la luz. Aquí está al máximo. Aquí está al máximo. Aquí está el mínimo. Así bajando. Este es el mínimo. Está dando pero no tan fuerte. La vibración está totalmente oscura. Y aún se sigue viendo muy bien. Aquí la temperatura. Aquí está todo cálido. Aquí está intermedio. Aquí está cálido. Aquí está muy frío. Eso se ve muy 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 chulo. Vamos a intentar hacer ahora fotografías con la cámara frontal. Para cuando vayas a hacer los dictó. Así más o menos se va a ver tu cuerpo cuando estés parado. Si no hay nada de gusto. O sea que se va a ver como quiera muy bien. Está al máximo. Le voy a acuerden de la luz. Así que va a ver básicamente tu cuerpo cuando estés parado con tu light light. Y en verdad funciona mucho para cuando estés bailando. Que tu video se vea con calidad. Y esto es con la cámara frontal señores. Así que para continuar con la experiencia. Mi opinión es respecto a este tipo de light. En verdad son muy 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 interesantes. De verdad que sí. En un video te voy a decir muy puntualmente por qué vale la pena y por qué no vale la pena. Solamente aquí te quise dar un preview de cómo funciona para que tú mismo saques cuenta de que si lo necesitas o no. Ese es el de 21 pulgadas. Creo que hay más grande. No lo sé. Yo básicamente tomé el más grande que había en la tienda. Que era de 21 pulgadas. Y con relación al 18, 16 y 14. Que son como que los más populares en redes sociales. No vi tanta diferencia. Solo que este como que me llamó mucho la atención. Porque si iluminaba muchísimo más. Y como yo lo necesito para iluminar más campos que solamente mi cara. Pues me quise ir más por este. Para tener solamente como que una luz principal. Para yo poder grabar y hacer todos los proyectos que tengo videográficos. De verdad. Velo. Evalúvalo. Y si en verdad tú quieres solamente para enfocarte como que tu cara. Para esa lucita extra. Eso se está bien. Incluso también para ambientar también el vagado completo. Solo que este. El más grande de 21 pulgadas. Lo hace con más eficiencia. ¿Vale la pena invertir el precio? Te lo explico en esos videos que voy a hacer. Pero de entrada te digo que sí. ¿Vale la pena si estás iniciando en YouTube? Depende. Porque yo considero que si tú estás iniciando en YouTube. Si tú tienes el presupuesto. Hazlo. Porque. Verdad. Todo por la calidad. Pero si no. Con cualquier luz que tú puedas inventar. Como por ejemplo. Yo utilizo. Inicié usando luz de patio. Luego tuve esas lucecitas. Que son mis lucecitas principales. Porque también se adaptan. Y con esto. Es mucho más que suficiente. Para darte una buena iluminación. Pero un halo de luz. Simplemente. Es muchísimo más práctico. Porque tú lo puedes usar. Con mayor externalidad de luces. Con mayor intensidad de luces. Y simplemente. Poner la cámara en el trípode. En la alocación perfecta. Con la iluminación perfecta. ¡Bum! Y ¡DOM! Hacer el video perfecto. En verdad es muy cool. Otra pregunta frecuente. Es si provoca daño a la piel. En verdad. Según la caja. Dice que no lo hacen. No provoca daño en los ojos. Ni a la piel. En los ojos es más que evidente. Que no hace daño. Por el tipo de soft light que es. Es muy. Una luz muy sencilla. Muy tenue. Y por el tema de. De la piel. Tampoco creo. Porque no es como halógeno. Son leds. Pero el led. Es como que. De tan buena calidad. Y con el ring. Como que se difuma todo. Y hace como que le siento. Que se vea bien la luz. Y en verdad. Super cool. No creo que vaya a hacer daño. Personalmente no. Lo que lo hago así también. Y le voy a confiar en este caso. En este caso. En la marca. Pero dime que te pareció. Te lo vas a comprar. No te lo vas a comprar. Que te gustó. Que te gustara ver. En el video que voy a hacer. Más adelante. Sobre si conviene o no. O por qué no. Y por qué sí. Solo. Comenta. Y no te olvides de darle like. A este video. Si te gustó. Y suscríbete. Para más contenido de calidad. No soy la Barbie. Tampoco la planta de la rosa. Eso soy Miguel de su canal. De Teno Pink. Con más contenido para ti. Hasta la próxima. Que Dios te bendiga. Y no te olvides. Y no te olvides. No te olvides.